Música Saludos a quienes ven, Frenadeso Noticias, estamos acá con la presencia importante de comuneros, en el caso directo de la señora Rocío de Carneiro, de Ciudad Jardín de Diablo Heights, ya que se les presenta una situación que ellos quieren denunciar en función a la creación, a la ampliación del puerto de Corozal, y de hecho a ellos les afecta y quieren hablar un poco de eso. Señora Rocío, háblenos primero su saludo y qué está sucediendo en este momento sobre el caso del puerto de Corozal. Nuestra lucha en nuestra comunidad de Diablo Heights inicia con el planteamiento que hizo la autoridad del Canal de Panamá de que desarrollará un puerto multimodal en el área de Corozal. Nos sorprendió un poco escuchar esta noticia en el 2014, de ahí nace el interés de la comunidad en conocer porque está colindante con la comunidad de Diablo y todos saben que la comunidad de Diablo Heights ha sido muy impactada de manera negativa con el puerto de Panamá Ports, el de Balboa, el cual durante tres administraciones en este país hemos venido denunciando que ha violado todos los estudios de impacto ambiental y que nos proporciona a nosotros un desmejoramiento en nuestra calidad de vida y no ha pasado nada. Siguen violando todas las normas y los estudios y siguen incumpliendo y debido a todos sus incumplimientos también nos robaron la calle que conectaba con Diablo, con Balboa, que no solamente era utilizada por los residentes, sino todo el que viajaba hacia el puente de las Américas o entraba al país podía comunicarse a través de esta importante vía. Y aquí, durante el gobierno de todo Valladares, se le ofreció esta alternativa de darle esta calle, cosa que viola los derechos constitucionales de los panameños. Así que, esto ha sido un calvario de hace 18 años para acá con la comunidad de Diablo y ahora nos levantamos de la noche a la mañana que se nos va a imponer un puerto en Corozal, al lado, al otro lado, al lado oeste. ¿Qué ocurre? Empezamos a, en los avances que hemos hecho, nos damos cuenta que Panamá, en 1997, cuando revierten las áreas revertidas, valga la redundancia, la antigua ARI, a través del doctor Nicolás Arrito Barleta, inició un estudio científico para desarrollar un plan de uso de suelo. Este plan de uso de suelo incluye estudios científicos para desarrollar el área logística, el desarrollo marítimo portuario después de la ampliación del canal. De ahí sale el estudio de Nicol, de Moffat & Nicol, el estudio de YICA, en la cual se estudian ocho puntos interesantes dentro de la costa pacífica para desarrollar un futuro puerto, entre los cuales esos puntos son Balboa, Diablo, Corozal, Farfán, Palo Seco, Covi y Howard. ¿Y qué ocurre? Se descartan todos los demás y se selecciona Farfán, Palo Seco, como el lugar más idóneo para desarrollar un puerto, un megapuerto que tenga conectividad con el área logística ya existente en Howard y que tenga además una expansión asegurada, porque recordemos que este servicio logístico depende de que haya un desarrollo sostenible, ¿verdad? Eso es viable del otro lado del Puente de las Américas porque se podría desarrollar todo lo que es Panamá Oeste y de allí la conectividad que hay de Aguadulce hasta Punta Burica. Si queremos incorporar la parte logística y de servicio y de desarrollo marítimo portuario. No así en Corozal que no entendíamos, en este momento no entendemos cómo el señor Quijano, administrador del Canal de Panamá, insiste en continuar diciendo que Corozal es el lugar idóneo cuando ha sido descartado por los estudios previos que había señalado hace un momento y que actualmente, a la fecha, hoy, no se conocen los estudios de Warner Parsons que tiene la autoridad del Canal de Panamá y que supuestamente ellos dicen que sustentan esta nueva localización en Corozal Oeste. Este puerto ha tenido un impacto negativo en muchos sectores. Hemos escuchado inclusive los pilotos del Canal de Panamá decir que es una imprudencia la navegación, la navegación va a chocar con lo que es la operación misma del Canal de Panamá, la operación continua. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso ha caído en un oído sordo con respecto a la administración del canal que le dio luz a Verde para iniciar el proceso de selección del nuevo proyecto Corozal el día 27 de octubre del 2014 y que actualmente ya tiene cuatro preseleccionados para ir a una licitación internacional que según ellos ya el proceso se inició. A todo esto nos han dado a conocer los estudios que van a regir, ¿verdad? Para este nuevo proyecto tan importante. Y hago una aclaración muy puntual. Las comunidades de áreas revertidas, en la cual forma parte Diablos Hay, nosotros no estamos opuestos al desarrollo marítimo portuario. Pero pensamos que como es... Nosotros como país hemos invertido una suma extremadamente importante para una ampliación que a la fecha no se sabe hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? En esa inversión. Es necesario divulgar todos los planes y proyectos que tienen y que giran alrededor de esa gran ampliación. Y sobre todo que ese desarrollo permee a todo el pueblo panameño, que la gente sienta un cambio y que haya real y verdadera equidad en la distribución de las riquezas. Y que el servicio que reciban los panameños en salud, en educación, en infraestructura, en oportunidades de mejorar su calidad de vida, realmente sean la diferencia. Porque nosotros en el 2007 votamos en un referéndum para ampliar el canal de Panamá y le dimos ese voto de confianza, aunque fue un 30% de la población solamente que votó. Pero con la promesa que esa ampliación iba a permitir un desarrollo económico que iba a permear a todas las capas sociales del país. No solamente a un pequeño grupo que hoy dirige el canal de Panamá. Nosotros nos oponemos de manera contundente a que nuestro principal recurso quede beneficiando solo a un pequeño grupo, olvidándose de que ese es un bien común que tiene detrás unas luchas generacionales que permitieron que en 1977 se lograra la reversión del canal de Panamá justamente para el beneficio de todos los panameños. Y esto no puede ser un cliché o un eslogan, tiene que ser una realidad. ¿Qué pasos han dado en torno al acercamiento con los gobiernos que han pasado? Además, ¿qué respuestas le han dado? ¿Y qué expectativas tienen del actual gobierno? Porque al final, como usted dice, es del Estado panameño, no es solo de la autoridad del canal de Panamá, no es de Panamá. Quien quiera ser alguna empresa, es del Estado, o sea, es territorio nacional igual. ¿Qué han esperado, qué han hecho? ¿Y qué expectativas tienen del actual gobierno de Juan Carlos Varela en torno a este tema específicamente? Mire, nosotros de este gobierno estábamos esperando y justamente le escribimos una nota y fuimos a la presidencia en marcha pidiendo de que realmente este canal es de todos los panameños y que se cumpla con lo establecido en el compromiso de transparencia y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque a la fecha, como lo dije hace un rato, no conocemos los estudios que sustentan este proyecto y sí conocemos intereses expresados por directivos que están hoy en la Junta Directiva, valga la redundancia, dentro del canal de Panamá, que tienen intereses de desarrollar centros logísticos en Corozal Oeste y que esto riñe realmente con los intereses o la transparencia y la ética que debe regir con los miembros de la Junta Directiva. Entonces vemos que están tomando decisiones con nuestro principal recurso para favorecerse personalmente en sus proyectos que tienen ya basado en una información que manejan por ser miembros de la Junta Directiva. Esto es, como lo quieras ver, es corrupción, es sacar ventaja de una información que como directivos ellos tienen acceso y tráfico de influencia exactamente y vemos que un proyecto que si nosotros los panameños permitimos que se concesione como ellos están pretendiendo hacerlo, va a quedar en manos de las transnacionales y de las cuatro personas que están aquí tratando de hacerse de este proyecto nacional. Y hago esta aclaración, el año pasado, en 2015, nosotros ante la Comisión de Infraestructuras y Asuntos del Canal logramos oponernos al proyecto 125 que iba encaminado a dar en concesión el proyecto ese en Corozal y a equiparar y exonerar todos los impuestos que estaban relacionados con la actividad. Y aquí hago un llamado de atención. Aquí no se hablaba de solamente exonerar el puerto, sino todas las actividades dentro de ese conglomerado, de ese megaproyecto en el cual se encontraba un astillero, un sistema robot que es de maquiladoras de auto, un centro logístico, un gaseoducto, trasiego de petróleo, distribución de químicos, químicos, etc. Y ahora la autoridad del Canal de Panamá, al ver el rechazo, está reformulando una nueva estrategia de poder llevar a referéndum, un segundo referéndum, para ver qué va a hacer en el desarrollo de este megaproyecto después de la ampliación. Pero recordemos que si nosotros como país hemos invertido 5.500 millones de dólares para el desarrollo nacional, ese desarrollo debe estar garantizado. No solamente tiene que estar la autoridad del Canal involucrada, porque el rol de la autoridad del Canal, el rol primario es el trasillo de los barcos, pero hay otras entidades públicas que tienen que ver con el desarrollo marítimo portuario, como la autoridad marítima. Tenemos aquí, si se quiere, una comisión nacional de profesionales, en donde también la sociedad civil tengamos participación, y sobre todo aquellas organizaciones naturales de ciudadanos que nos vamos a hacer impactados por este desarrollo. Hoy la autoridad del Canal de Panamá está planteando que, por ejemplo, comunidades como Diablo Hike, como Corozal, Albro, Los Ríos, que colindarían con este proyecto, ellos no tienen ninguna responsabilidad porque no están dentro de esa tierra, ese proyecto, sino que están dentro de las áreas que ellos tienen determinadas para este proyecto. Sin embargo, recordemos que la localización del proyecto en Corozal está justamente en el corazón de áreas revertidas, en el corazón de las cruzas entre Miraflores, Miraflores a la salida del canal. ¿Y qué va a pasar? Ellos están planteando, en su estudio de impacto ambiental, no están planteando una alternativa de conexiones adicionales viales, por ejemplo. Ellos están planteando conectarse a los ya existentes. ¿Qué va a traer eso? Mayor congestión en el área. Ya para entrar o salir de la ciudad, tomas dos y tres horas. Ya eso se duplicaría. Entonces, aparte de todo esto, ellos están planteando un puerto verde. Una de las características de ese puerto verde sería un puerto que se supone que ellos deben tener transparencia con la información, ir de la mano con la comunidad y decirle, vamos a hacer esto de esta manera. Al contrario, ellos nos están ocultando información a las comunidades que estamos colindando directamente afectados y quieren que nosotros aceptemos las propuestas sin conocer un estudio de fondo que según ellos les permite desarrollar este megapuerto desbastando inclusive 70 hectáreas dentro del área canalera. A esto yo quiero ponerle especial atención porque el mismo autoridad del Canal de Panamá sacó un folleto que había crisis de agua. Ellos habían señalado que el nivel del agua cada vez es más preocupante. Sin embargo, la autoridad del Canal de Panamá está apuntando a darle compatibilidad a todos aquellos proyectos y megaproyectos alrededor de la franja canalera desbastando hectáreas de terreno. Actualmente están proponiendo el puerto que serían 70 hectáreas. Hace días atrás escuchamos de 32 hectáreas que fueron devastadas para proyectos inmobiliarios y todo eso está dentro de la zona de compatibilidad del Canal de Panamá y que de aquí a unos 20, 25 años el canal tiene en riesgo el factor agua que es su principal fuente para poder continuar operando. ¿Qué mensaje le damos al pueblo? A ese pueblo que nos va a ver desde Darien hasta Chiriquí, Bocas del Toro. Porque esto como usted dice afecta a todos. O sea, no es algo que nada más solamente queda en la ciudad Jardín de Diablo High, sino es en todas las comunidades y a nivel hasta internacional también, porque eso tiene que ver con todo el sistema multimodal de transporte. Así que, ¿qué mensaje le damos y qué exhortación se le puede hacer al pueblo a que estemos alerta ante esta situación que ya tiene tantos años, verdad? Sí, mire, muy buena pregunta. Aquí el pueblo panameño a veces dice, bueno, ¿y eso en qué me afecta? ¿Qué yo gano con incluirme o involucrarme en el quehacer del canal de Panamá? Yo le digo al pueblo panameño, antes yo era una persona que veía la actividad del canal de Panamá como algo turístico, algo que realmente de manera directa no me beneficiaba. Lo veía así como, ah, eso lo dirigen allá a la autoridad del canal de Panamá. Pero cuando nos vamos involucrando en el quehacer nacional y vemos que nuestro principal recurso genera miles de millones de dólares, que tiene un presupuesto tan multimillonario, capaz de absorber aquí actualmente a la fecha, desde la reversión acá, ha aportado al producto interno más de 10 mil millones de dólares. Nosotros decimos, y al presupuesto nacional es un aporto directo de la actividad del canal, nosotros decimos, bueno, entonces, sí nos impacta de manera directa. Y si esos aportes multimillonarios que ha hecho la autoridad del canal de Panamá, antes de la ampliación, después de la ampliación, tienen que ser triplicados o quintuplicados, porque aquí estamos hablando de desarrollos, por ejemplo, gaseoductos que tienen garantizado una red de distribución a nivel de Latinoamérica y la costa de Estados Unidos, y que realmente ese es un negocio nuevo. Pero que, ¿por qué lo vamos a exonerar? Para que la transnacional que se dedica a eso se lleve los beneficios a la ampliación, que si el centro logístico, todo ese transnacional que se va a producir aquí en Panamá, por la llegada de los nuevos neopanamax, va a generar una industria que no teníamos nueva, ¿por qué la vamos a exonerar? Si eso es lo que va a generar las riquezas para después utilizarla en nuestras necesidades básicas del país. Entonces, nosotros tenemos que estar mirando un poco más. Ahora todos los hogares tienen internet. Miren los desarrollos logísticos y portuarios de Singapur, de Rotterdam, de Nueva York. Todos los desarrollos logísticos y marítimos portuarios apuntan a que la economía nuestra despunte de manera espectacular en toda América Latina. Si actualmente tenemos un crecimiento económico mucho más notable que el resto de América Latina, con este desarrollo se logrará despuntar y no podemos despreciar y no podemos regalar todo el esfuerzo país para que vengan otras nacionales a beneficiarse. Y volvamos a 500 años después, atrás, que aquí los españoles se llevaban nuestras riquezas y nos quedábamos mirando entonces cómo se llevaban nuestras riquezas y que vivimos 100 años de enclave colonial aquí en Panamá, en donde a Panamá solo le tocaban 10 millones de dólares y estábamos felices supuestamente. Después del Tratado Torrijos-Carter, eso ha cambiado y apunta a que se integren cada vez más las actividades de desarrollo marítimo portuario para que nuestro país, que es tan pequeño, tenga mejores días y la gente también vea el cambio real. ¿Por qué tenemos que seguir estudiando en escuelas ranchos? ¿Por qué seguimos nosotros el campesinado rogando para un camino de, aunque sea de piedra, si lo podemos afaltar, si tenemos los recursos, para poder sacar, salir, llevar a los estudiantes, sus hijos a la escuela sin que estén con sus pies llenos de lodo cuando llegan al centro de estudio? ¿Por qué los productores se tienen que conformar con malos caminos para sacar sus productos? Si nosotros tenemos los recursos, aquí están garantizados. Sin embargo, hago un llamado a los panameños. Tenemos una ley 43 que es una espada de Damocle en Panamá. Actualmente, la ley 43 de los revalúos está atentando con nuestro patrimonio personal y es una manera de también despojarnos de nuestras casas. Porque ahí se dice que se va a actualizar el valor de las casas de acuerdo al valor del mercado para aplicarte un impuesto que será de por vida. Y si nosotros los panameños permitimos que se nos vengan a revaluar y a poner los impuestos sobre nuestro techo de esa manera, estaríamos cargando realmente con todo lo que es sustentando el presupuesto que el país necesita para seguir operando. Mientras que aquí, a los que quieren venir a explotar nuestra posición geográfica, se les quiere exonerar hasta el último centavo. No podemos permitirlo. Ojo panameño, el canal de Panamá es de todos los panameños. Sus ganancias también. No permitamos que nos roben el canal de Panamá. Defendámoslo. Es nuestro. Muy alarmante denuncia de esta comunidad, que tienen tantos años haciendo esto, de conocer la realidad de estas comunidades y el mismo funcionamiento del canal de Panamá. Y llamamos a nuestra población, a todos nuestros panameños y panameñas, desde nuestras organizaciones sociales populares solidarias con ustedes. De hecho, sabemos lo trascendental que es el canal y lo que debe de permear, como usted dice, para nuestra población. Y que cuente que desde nuestros medios alternativos populares sociales, estamos aliados a ustedes a que esta lucha tenga un buen resultado. Y que mantengamos el proceso de desarrollo del país, pero para el pueblo. Lo importante es que el pueblo se beneficie. Y sin afectarlos tampoco, ¿no? Así que, Frenad de esas noticias continuará dándole. Le vamos a dar seguimiento a este tema, porque ya basta, ¿no? Basta de que solo un grupo, una cúpula y ahora con transnacionales detrás se beneficien de nuestra posición geográfica, estratégica, y que va a un tema ya más allá, ya es internacional. Así que, mantengámonos pendientes y seguiremos informando sobre este caso. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.